¿Qué es lo que nos interesa adicionar a las leyes federales? ¿Qué es lo que tenemos en la aplicación? Si quieres, licenciado, por favor, presidente. Bueno, primeramente agradecer al presidente del Consejo Coronado Empresarial que me reciban. Fue una charla muy productiva que tuve con el presidente, con los presidentes de las cámaras. Me externaron sus posiciones en torno a necesidades federales, de las cuales un diputado federal también tiene la obligación de gestionarlas. Y con mucho gusto los escuché. Vamos a hacer lo posible que salgan adelante, independientemente de que también, como propuesta del presidente del Consejo Coronado Empresarial, me decían si había la forma de que pudieran tener acceso a la información del Congreso. Y con mucho gusto estaremos viendo la posibilidad de que con el Consejo Coronado del Senado y con los del Estado firmemos un convenio de colaboración y donde todos los estudios económicos, todos los estudios legales y todo lo que la Cámara de Diputados tiene en sus institutos tengan acceso los encenadenses, las cámaras y, por supuesto, también la sociedad civil, ¿verdad?, que esté enterada y que sirva a todos los sectores de este puerto. Así es que yo les agradezco a ellos mi recibimiento y me llevo varios temas que me han planteado y otros muchos que me harán llegar y con mucho gusto los atenderé. Con el diputado, en este caso se le plantearon algunos temas de carácter fiscal, la eliminación de algunas cuestiones, de algunas cargas fiscales. ¿Qué se puede hacer ya en este corto lapso que le queda a la legislatura? ¿Pero qué se podría dejar para la SIE? Bueno, el presidente de la Canaria que me comentaba, por uno de los temas que me comentaron, yo le decía que precisamente el poner a disposición los centros de estudios de la Cámara le dan esa facilidad de que se haga un estudio de impacto presupuestal en el tema, por ejemplo, de deducibilidad del consumo de alimentos y que si ese estudio se hace por un instituto de la Cámara se puede plantear en el próximo presupuesto de los de la Federación. Acuérdense que cada cuestión que signifique una descarga fiscal va en contra, por supuesto, del presupuesto. Pero me planteaba ahora, y creo que es una cuestión muy lógica, que si lo que se deduzca se va a ganar en IVA y en generar empleos y multiplicadores económicos, si lo sustentamos como este asunto, varios asuntos, se van a dar cuenta que no siempre cuando desgrabas alguna cuestión tiene consecuencias negativas en el presupuesto, sino que puede tener inclusive hasta consecuencias positivas en el propio presupuesto indirectamente. Así es que con esta petición y la disponibilidad creo que tendremos muy buenos resultados para los encenaenses e independientemente con este tipo de cuestiones pues sería un resultado nacional que dejaríamos para el próximo presupuesto. ¿Cuántos planteamientos hicieron? ¿A qué acuerdos llegaron? Bueno, llegamos a esto que les estoy comentando, me plantearon algunos temas que tienen que ver con pesca, con la administración portuaria, yo estoy resolviendo algunos otros temas de presupuesto con el Museo del Caracol, con el tema del vino, y en general quedaron también enviando un documento con todos los planteamientos, el tema también del aeropuerto, de la zona militar, varios temas. Entonces vamos a hacer, me van a enviar un documento y con mucho gusto yo estaré atendiendo puntualmente los temas. También fui muy sincero, les digo, los temas que se pueden resolver en corto plazo, los resolveré yo con mis gestiones, en mediano plazo los encaminaré, y los de largo plazo también. Pero muy claramente les digo, los temas que no crea que haya una forma de poderlo resolver, hay que decirles también a la gente, esto no se puede, ¿no? Porque luego estamos cansados los políticos que no sirven, que se sirven, y el problema es que a todos les dicen que sí, están como el son de la negra. A todos les dicen que sí, pero no les dicen cuándo. Yo prefiero decirles que sí a lo que puedo y no a lo que no puedo, para que no tengan una falsa esperanza con el tiempo. Después uno deja el puesto y deja ahí muchos resabios en el camino. Señor diputado, de esto que comenta, de los temas que trataron, ¿qué considera que sí pudiera llegar a cristalizarse dentro del periodo que resta de la legislatura? ¿Alguno de los puntos cree que sí pueda aterrizarse? Sí, por supuesto. Aparte de la gestión de recursos, esa ya la estoy haciendo, por ejemplo en el tema del museo, la parte del decreto del subsidio de los vinos, ya lo estoy haciendo, yo calculo que en menos de un mes lo tendré, son 50 millones de pesos que van a estar a disposición, no todos, pero una buena parte para la gente que se dedica a este tema. La parte de estudios también los puedo encaminar para que en el próximo presupuesto ellos tengan una base sólida de presentar estas cuestiones. Y las otras que me acaban de plantear, también las tengo que primero revisar con las secretarías correspondientes para tener una respuesta. porque también, si le digo ya lo voy a resolver y ni tan siquiera lo ha hecho en la gestoría, me voy a ver como lo que no queremos que se vean los políticos, ¿verdad? El tema del aeropuerto, ¿qué se podría hacer? ¿Qué sí se podría hacer? Bueno, primeramente, ya en conjunto con el señor gobernador, atendimos la parte de que no se cerrara la aviación particular, civil, que creo que es un tema importante porque los inversores y la gente que viene para acá en vuelos privados, pues imagínense, ya tenía que venir por tierra. Segundo, están haciendo un estudio de un centro de logística que la quieren establecer en Tecate los empresarios del Estado. Creo que la parte integral de eso es la ampliación de las carreteras, por supuesto, del ferrocarril, y la parte del aeropuerto tiene que venir en conjunto. ¿A qué me refiero? Si impulsamos este proyecto y logramos avanzar en su etiquetación con el gobierno federal, tendrían los recursos suficientes para poder hacer un plan integral que incluya la parte que le corresponde al Senado. Que no está el día de hoy, pero hay que tratarlo de impulsar y de ponerlo. No digo que lo voy a resolver, pero sí lo vamos a ver. Y a su vez, eso destraba el tema, por supuesto, de Ciprés. Señor diputado, al cierre de la anterior legislatura surgió un escándalo en torno al manejo de los pasajes aéreos. Hubo algunos que decían, algunos diputados decían, en el caso específico que Ramos Comés sobraron 400 mil pesos y los estoy regresando. Hubo otros que no regresaron un solo peso. ¿Qué van a hacer para evitar este tipo de abusos o de pillajes, en algunos casos, en el cierre de la Cámara de la República? Yo tengo una opinión diversa. En la legislatura pasada se entregaban vales por una cantidad de dinero al diputado. El diputado los intercambiaba. Algunas agencias de viajes cobraban un porcentaje y devolvían efectivo en lugar de boletos de avión. En esta legislatura no solamente nos redujimos el sueldo a los diputados, hasta el día de hoy ganamos menos de lo que ganaba la legislatura pasada, sino que decidimos en la Junta de Coordinación Política no dar vales, sino depositar exclusivamente la tarifa que nos dieron por cada diputado de nuestro Estado para que tuviera los vuelos suficientes para que él pudiera operar con un descuento aproximado de un 20% en relación al presupuesto pasado. Lo que también a veces nos explica muy bien y la gente se va con esta idea es que estos recursos consideraban una parte o consideran una parte para poner un boleto a disposición al mes del diputado, que de gestoría nos piden como 20 cada mes, pero tú tienes un equipo que está en tu módulo de gestoría que lo tienes que llevar a actualizar a la Ciudad de México y eso es parte de tu trabajo de diputado, pero en la reducción si es mucho menor lo que el día de hoy recibe un diputado a lo que recibía de vales, que es lo que recibe el día de hoy en sueldos el diputado, por supuesto, y ahora ya hay un control directo de un depósito de una cantidad de dinero menor al diputado. Ya no está en la situación que platicaba Héctor, que en aquel momento tuvo su opinión por lo que pasó, el día de hoy ya no está en esas condiciones. Hay un seguro de trabajo que las dependencias federales aplican, que es cuando tú pones un peso se te pone un peso porque no tienes liquidación cuando terminas. A eso se llama seguro de trabajo que es legal y que tenemos los diputados. Yo les he dicho cuando me han preguntado que yo rechazo cualquier otro dinero que no esté dentro de los parámetros de la ley. No me corresponde a mí como presidente de la mesa directiva el pago de bonos o de cuestiones estadounidenses si quisieran dar. Eso le corresponde a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Administración que está formado por diputados. Es decir, yo no manejo los recursos de la Cámara. Yo sí destino toda la parte que tiene que ver con el pleno o con la presidencia, pero yo no manejo los recursos ni los decido. Es decir, la Junta de Coordinación que está formada con los coordinadores de los grupos parlamentarios y los aplica el Comité de Administración que está formado por diputados plurales. Pero, de antemano yo he dicho que yo voy a rechazar cualquier pago que no sea de manera legal. ¿Estás seguro del trabajo por cuánto será para que se pueda pagar? Tú le pones un peso y la Cámara le pone un peso. Depende de lo que tú le quieras poner. La Cámara te destina como opciones 10, 12 y 15% de tu sueldo. Los que cogieron 10, 12 o 15 será el monto. Serán, no te quiero decir la cantidad. Porque si te la digo y después me equivoco van a decir el diputado me dijo la cantidad y no es. Pero, con la parte proporcional te lo digo muy claramente. Es peso por peso y lo máximo que le puedes poner en el seguro es hasta el 15%. Yo escogí el 15%. Otros escogieron el 12%, otros el 10% y otros nada. Tenían su sueldo completo. Y eso es lo que sí está destinado. Muy bien, Hay gente que ya en Baja California lo ve como un posible candidato a la gubernatura de Baja California junto con Oscar Vega. ¿Qué le respondería a ellos? ¿Cómo está esa situación con ustedes? Bueno, yo he escuchado más que Oscar Vega a otros candidatos que han manifestado públicamente de mucho mayor nivel como son los exalcales de Tijuana, el exsenador. Yo voy a tomar mi decisión en cuanto termine esta cuestión. Yo siento que es una responsabilidad política pronunciarse antes de una elección que tenemos presidencial y lo hablo ya como miembro del PAD porque generas confusión, porque dispersas el trabajo de tus miembros del partido. Yo respeto mucho a la gente que lo ha dicho. Yo esperaré los resultados, la coyuntura y también hay que evaluar muy bien tu posicionamiento que tienes ante la sociedad civil, tu estancia en Baja California, lo que le puedes ofrecer al Estado. Y bajo esas premisas yo decidiré si participo. No lo voy a decir el día de hoy. si un político es sensato tiene que esperar a la elección del primero de julio para ver en qué situación estás y también como responsable militante de un partido tienes también que esperar valorar y tener la madurez de qué es lo que requiere tu partido para hacerlo y qué es lo que quiere la sociedad civil. que no le hace caso al pueblo claro que va a perder, se va a equivocar y se va a engañar y vamos a ver cómo está el pueblo hoy con el partido de acción nacional y esa es una premisa básica que yo quiero analizar. Obviamente yo agradezco no solamente a los empresarios que me han manifestado ahorita indirectamente muchos directamente el hecho de ostentar un poder del país de los tres que hay lo pone uno en un nivel por supuesto de conocimiento y de competencia que indirectamente viene añadido al puesto ¿verdad? Quien te diga que no quiere ser gobernador del estado te miente yo sí quiero ser gobernador claro un político quisiera ser que pues dirigente nacional de su partido y presidente de la república porque están en la política que no lo descarten entonces claro que no cualquier político y militante del PAN el día de hoy que diga usted quiere ser gobernador y que diga que no es un mentiroso hombre vaya si a lo mejor las condiciones no te dan para llegar ahí o no es el momento adecuado pero quien lo diga dice una mentira y si me dijeran a mí usted no quisiera un futuro ser presidente sí pues el día de hoy no puedo a lo mejor nunca voy a ser presidente pero si no tienes pero si no tienes esa visión y esas ganas de llegar sí a lo mejor la gran diferencia mía es que independientemente que estoy en la política yo tenía nueve años fuera en mis negocios que no tiene nada que ver con el gobierno ni le compro ni le vendo al gobierno ni nada y mi patrimonio ha sido propio es que yo tengo una vida empresarial independiente así es que mis pensamientos y mi ambición no es desbordada es mucho más tranquila más serena y muy apegado a lo que el pueblo está pidiendo y creo que esa es una premisa fundamental de un político que esté consciente ubicado que trabaje y que no sea tonto entonces creo que si compren las tres y está la coyuntura va a ser llegado muchas gracias